La Iglesia los considera así, porque aunque son fantasiosos, ¿vale?, hay cierto estrato histórico en ello. Todo no se pudo inventar. Serían narraciones populares que pasaban de boca en boca. Que se fueron exagerando con el tiempo y muchas de ellas sirvieron para apoyar ideas de la Iglesia que a la Iglesia les interesaba. Por ejemplo, la idea que apoyan los apócrifos es el dogma de la virginidad perpetua de la Virgen María antes, durante y después del parto. Para rematar aquello, los evangelios apócrifos te hablan de esos hechos que te van a remachar que María es virgen, antes, durante y después, por ejemplo, con lo de la partera. ¿Qué te está diciendo la evangelia perpetua? Es virgen, porque a la partera se le hace coro brazo. ¿Me entiendes? La edad de Cristo, por ejemplo, es de los apócrifos. Y, sin embargo, nosotros siempre hemos, 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 en los colegios y en todos los sitios. Según las investigaciones históricas, además, cogiendo el evangelio, según las Pascuas en las que Jesús estuvo en Jerusalén, Jesús moriría con 35, 36 años. Mira, tampoco Jesús nació el 24 de diciembre. Ahora te lo voy a desmontar. No, 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 pero también depende de la religión, ¿no, Antonio? No, no, tampoco. Pero depende de algunas religiones, se coge también de esos evangelios. Claro, pero ¿qué nos interesa? Vamos a ver, podemos decir, ¿qué escándalo me han engañado toda la vida? Esto no es verdad, no. ¿Qué es lo que nos interesa y qué es lo que nos salva a nosotros? ¿Qué es lo que nos interesa para nuestra fe? Pues que Jesús nació, que se hizo hombre. ¿Cuándo? Pues a mí me da igual que fuera el 24 de diciembre que el 4 de julio, que el 7 de agosto. A mí lo que me salva es que nació, que se hizo hombre. ¿Vale? Si quieres te cuento por qué se pone el 24, las fechas de la natividad. Mira, pues se pone ya, ahora te contesto ya. Usted lo sabe. Mira. Cuando, cuando el, las fiestas primeras, esto es muy curioso, porque las fiestas primeras que se celebra en la iglesia, el núcleo del evangelio, el evangelio se empieza al revés. Vamos a ver. El núcleo del evangelio, los escritos más antiguos son los escritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo primero que se escribe y lo primero que se celebra. ¿Por qué? Tiene su explicación. Porque eso es el núcleo gordo de nuestra fe. Creer que Jesús ha muerto y ha resucitado. Y porque es el núcleo fuerte de nuestra fe, es lo primero que se escribió y que se celebró y que se anunció. El día del Pentecostés, cuando Pedro sale de recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que anuncia? El Kerisma. ¿Y qué era el Kerisma? Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado. Ese era el primer anuncio. Jesús muerto y resucitado. Por lo tanto, son los primeros escritos que se escriben, lo primero que se celebra. Por eso, la celebración de la pasión del Señor es la celebración litúrgica más antigua que tiene la iglesia. A raíz de ahí, de ese misterio de la muerte y resurrección de Jesús, se fue iluminando los demás aspectos de la vida de Jesús. Con lo cual, la celebración de la Navidad ya es muy tardía. Viene casi al principio del siglo II. ¿Vale? A partir del núcleo de la muerte y resurrección se fue. ¿Vale? Aquello fue un foco que iluminó todos los aspectos de la vida de Jesús. Así que ya, a principios del siglo II, se empieza a celebrar la gratitud de Jesús. ¿Por qué se celebra el 24? Pues la fecha del 24 se pone por la iglesia por los siglos. El 24, 21, 24 de diciembre, había unas fiestas paganas romanas. Daros cuenta que toda la parte de Israel estaba bajo imperio romano. ¿Vale? Era provincia romana. Pues, en torno al 21, 24 de diciembre, había unas fiestas grandísimas de los romanos, de sus festividades paganas. Que eran las fiestas del solsticio de invierno. ¿Qué pasa el 21, 24? Que la luz comienza a comérsela tiniebla. El sol vence. Eran las fiestas paganas romanas del sol invicto. Del sol invencible. Del sol que empieza a vencer a la tiniebla. ¿Vale? Y era una fiesta muy celebrada. ¿Vale? Cuando el cristianismo se va expandiendo, la iglesia, lo que le interesa es aplastar todos sus tratos de fiesta pagana. Y cristianizar la sociedad y las fiestas. Que dice, ah, esta fiesta es la fiesta romana pagana del sol invicto, que la luz vence a la tiniebla. Ya está. Aquí vamos a poner nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque según el cántico de Zacarías en el Benito, y tú dices, te visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombras de muerte. Jesús es la luz, el sol que viene a comerse, la tiniebla. Cuando lo ponemos en la fiesta del sol invicto, Jesús es el Dios invicto que vence la oscuridad de la tiniebla. Por eso celebramos las navidades el 24 de diciembre. Porque la iglesia quiso pisar el sustrato de fiesta pagana que había por debajo. Y le dio a aquella fiesta pagana un sentido cristiano. Y nosotros hemos cogido la nieve, el belén, los fríos, los... A saber Dios cuando nació. ¿Me entiendes? Entonces, ¿a mí qué me interesa? Pues a mí me interesa que Jesús nació y que Dios se hizo hombre. Me digo en junio, en julio. Mirad, yo estuve viviendo dos años en Perú y coincide la Navidad con el verano. Con lo cual, yo me venía para acá en diciembre y dejaba a la gente con bañador y los belén expuestos. ¿Me entiendes? Son cosas culturales. Pero a nosotros lo que nos interesa es que es lo que nos salva, que es el carácter. Y de esos evangelios apócrifos, tú no veas lo que hemos cogido. La fiesta de la presentación de la Virgen Niña, apócrifo. Que los padres de la Virgen se llamaban Joaquín Ana, apócrifo. La Santa Mujer Verónica, debía crucir, apócrifo. Ahora viene del evangelio. El encuentro de Jesús con su madre en la vía dolorosa. Probablemente este Dios, pero el evangelio no pone nada. El encuentro del resucitado con su madre, apócrifo. Que debió ser así, porque por lógica, ¿a quién se le va a parecer al hijo que había dejado media muerta la madre al pie de la cruz? Para la madre, que lógicamente se dio así. Pero los evangelios no nos lo dicen. Son todos datos de los evangelios apócrifos. Y muchos más, ¿eh? Lo de la bala florida de San José. ¿De qué es? Apócrifo. Porque cuando la Virgen nos cuenta a los apócrifos, ¿eh? Que fue a escoger marido en el Joaquín con la hija, ¿eh? Dios señaló al varón que quería para mujer, para esposo de María, floreciéndole la bala. ¿De dónde viene la bala florida de San José? De los apócrifos. Las tres caídas, porque serían un montón más. ¿De dónde te vienen las tres caídas? De los apócrifos. Gracias. 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 Gracias.